Siempre debemos respetar a todas las criaturas viviendas, salvo, claro está, la policía, los funcionarios del gobierno, banqueros, usureros, cualquiera que tenga el poder del dinero para explotar a gente más humilde, robar a todas estas personas, está permitido. Esto que acabáis de escuchar es una de las primeras leyes del código de los ladrones rusos. En el ensayo de hoy vamos a acercarnos a una cultura clandestina y muy marginal conocida como los BOR. Este gremio tiene un código de conductas muy diferente al que se inculca en nuestra sociedad. Vale la pena conocer los valores y los principios sobre los que se mueven ya que guardan lecciones muy interesantes que pueden servirnos para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y en cómo actuamos. Tal vez por eso suelen ser marginalizados e incomprendidos. A través de una película de Gabriel Salvatores profundizaremos en estas comunidades de amigos de lo ajeno. La educación siberiana es una cinta italiana rodada en 2013, ambientada en la zona de Río Bajo, en los años previos a la caída de la URSS. Los protagonistas son un grupo de cuatro niños a los que veremos crecer y educarse en la cultura BOR. Su maestro es el Pacán de la zona. Bajo este término es como se conocen a los líderes de las distintas comunidades de ladrones de ley. Son sociedades muy jerárquicas donde los roles de los miembros están bien marcados. Por debajo de la figura del Pacán se encuentran los brigadier, que son algo así como los capitanes de la banda, los que dan órdenes a la célula. Entre medias de ambos tenemos a los Ovetnik, lo que en la mafia siciliana es el Consiglieri. Estos suelen ser dos y se encargan de vigilar que se cumplan las órdenes, además de controlar que los brigadiers no acaparen demasiado poder. Por debajo de todos ellos tenemos a los Boevikis, que son los ladrones especializados, ya sabéis, joyas, coches, arte. Al final de la pirámide se encuentran los Storka, que ocupan el rol de asociados o de mensajeros. Este último grupo también aparece en la película, ya que podemos ver cómo unos niños hacen de aguadores dando el aviso de la llegada del ejército. Continuando con la película. El patán que los guía resultó ser el abuelo de uno de los chavales. Tal vez por eso puso tanto empeño en enseñar cuáles son las distintas normas que deben regir su conducta. Es así como el director Gabriel Salvatores nos va introduciendo en este submundo. Aparte, también nos desarrolla los personajes, que se inician siendo unos críos que se dedican al engaño hasta ser prácticamente adultos, cuando sus asuntos son más serios. Bajo esta excusa veremos los últimos años de una cultura centenaria antes de ser absorbida y corrompida por el capitalismo. Sé que las comparaciones son odiosas, pero hay algo que la une a una historia del Bronx y que está relacionado en cómo se crecen los guetos. Centrándonos ya en el metraje, la peli arranca con un rezo que nos sirve para ir introduciéndonos en el sistema de valores y creencias de esta cultura. De hecho, creo que es un acierto de Salvatores para aterrizarnos en la historia. Nos encontramos un culto mariano donde rezan y se justifican en que se ven obligados a pecar. Sé que algunos estáis pensando en lo hipócrita que puede sonar esto. Espero al final del vídeo haber podido dar el contexto que explique la situación. Mirad, para ir entrando en materia. En sus oraciones se observa una mezcla entre religiosidad y su cosmovisión del mundo. A cualquiera le puede llamar la atención cómo bendicen sus cuchillos y sus pistolas, pero en el fondo no es diferente a cualquier otro oficio que santifica sus herramientas de trabajo. Ellos no se entienden como criminales. Simplemente son miembros de un gremio, solo que con la particularidad de que son ladrones. Además no roban a los vecinos, por eso estos no deberían de temerlos. Por otro lado, en esta liturgia tenemos más elementos dignos de análisis. Lo siguiente que hace es dirigir sus plegarias en contra de sus enemigos, burócratas, políticos, policías y en definitiva cualquiera que los oprima. Si recuperamos la frase inicial con la que empezamos este vídeo, menciona que está permitido ir por aquellos que explotan por dinero al hombre común y también está permitido ir a por los esbirros que perpetúan el modelo. Y esto os puede sonar un poco loco, pero creo que dentro de este colectivo hay un fuerte sentimiento de responsabilidad social y de intentar hacer frente a la injusticia diaria por parte de instituciones y poderosos. De hecho, fijaros en este detalle. La primera acción que realizan los niños que protagonizan la película es asaltar un camión del ejército rojo cargado de equipamiento. De allí rascan 50 pares de botas que reparten por el pueblo. No las venden, ya que en sus estatutos está prohibido el mercadeo. Luego ya explicaremos por qué. Lo importante de la acción es que el pueblo así los asimila como un gremio más. Al igual que el herrero y el panadero es alguien que aporta la comunidad. Terminada la escena del rezo, se asoman por la ventana y ven a un borr enterrar un maletín de dinero en su jardín. El pacán explica a los niños que es una deshonra para un siberiano guardar la guita en casa. El dinero es algo sucio, genera problemas e injusticias. Ellos se lo llevan para sobrevivir, pero no para ostentar. Sería hipócrita convertirse en lo mismo a lo que se enfrentan. Por otro lado, la idea de que el dinero es algo sucio sirve para mantener las pruebas incriminatorias lejos. Y me gusta mucho la frase final que añade, incluso cuando se ha robado, como dando a entender que esa es la manera honesta de conseguirlo. ¿Pero por qué este colectivo es así? Me temo que para encontrar una buena respuesta vamos a tener que remontarnos al pasado y ver qué les ha llevado a un pensamiento tan radical. Porque nos guste o no, su forma de actuar, los tipos han ido a la raíz del problema. No se ha logrado rastrear el momento exacto en el que surge esta cultura, pero se tienen registros de ellos desde la época zarista, allá por el siglo XIX. Los Bohr pertenecen a un momento de la historia donde la injusticia y la miseria estaba generalizada entre el tercer estado, mientras que los estamentos poderosos abusaban de los campesinos y vivían de la explotación de su trabajo. Es en ese contexto, cuando surgen labradores, que cansados de la injusticia deciden abandonar la forma de vida histórica de su familia para salir del pueblo y llevar una vida clandestina. Como podéis ver, detrás de la idea del gremio de ladrones se encuentra una filosofía contestataria y de enfrentamiento directo con el poder establecido. Esta situación no es exclusiva del pueblo ruso. Prácticamente en todos los estados europeos surgen grupos de pistoleros, asaltantes y criminales que además gozaron de un fuerte apoyo popular. Imagino que en las acciones de estos pocos el colectivo encontraba una especie de redención. Sentían que gente como los Bohr estaban haciendo justicia social. En España se conocieron como los bandoleros, que llevaban una forma de vida arriesgada, al límite, huidos al monte y sin comodidades. Su objetivo eran principalmente los carruajes en los caminos. Este grupo fue respetado por el pueblo, ya que también veían algo de justicia social en lo que hacían. En España hay registro de ellos desde el siglo XVI y aún en el siglo XIX formaban parte de la cultura popular a través de canciones e historias. El más famoso es Curro Jiménez. Bueno, pues ahí es donde están los antecedentes de los Bohr, en la férrea oposición a la explotación laboral y rural y en el rechazo de que alguien gane por el sudor de tu frente. Consideran que hay algo no ético en todo eso. Teniendo esto en cuenta, tal vez quede explicado que otra de las normas fundamentales del gremio de ladrones rusos sea que jamás deben de vivir del trabajo, bajo ningún concepto. Tened en cuenta que cuando surgieron todas las formas de trabajo que conocían implicaba explotación a favor de un señor. No como ahora, que no hay ni jefes ni estados que sangren nuestro curro, bendito presente. Acompañando esta ley de no trabajar, tienen otra donde dicen que un Bohr no es gobernado por ningún tipo de administración o poder, sino que son responsables y se gobiernan a sí mismos. De hecho, hay otra norma diferente que dice que jamás tendrán relaciones con ningún tipo de autoridad ni prestarán servicio a las fuerzas del estado. Y quedaros con este último detalle que es muy importante en la película ya que uno de los chicos acabará en el ejército ruso traicionando a los suyos. Y tranquis, 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 que esto no es spoiler. Que eso sale en el minuto 3. Y es que la peli juega mucho con el recurso del flashback y de los saltos temporales. Para cerrar con esta idea de la autonomía y el autogobierno entre los Bohr, pues una de sus principales leyes es que aceptarán siempre el castigo impuesto por la asamblea de ladrones, siempre y cuando haya incumplido alguna norma. Es decir, son seres autónomos pero también colectivos. Son responsables y dueños de sus actos, pero también saben que forman parte de una comunidad y que ser libre implica no ser un cretino con tu gente. Que la libertad solo existe cuando hay responsabilidad. Así que ellos respetan a la gente con la que conviven y lo hacen simplemente cumpliendo con unos mínimos aceptados por todo el grupo. Para mí, lo que estamos viendo es un método de hacer política muchísimo más sofisticado del que practicamos ahora, que es paternalista y controlador. Siguiendo con este curioso sindicato del crimen os voy a contar sobre otra de sus características que termina de hacer aún más interesante toda esta subcultura. Estos ladrones se rigen por el apoyo mutuo y la solidaridad. Los Bohr tienen la obligación de ayudar en todo lo posible a otros criminales en problemas, al punto de que si detienen a uno por un delito que no cometió, va a entorpecer a la justicia desde prisión hasta que tenga la certeza de que el otro Bohr voló. Este sentimiento de hermanamiento está presente durante todo el metraje. Entre los ladrones siempre se llaman primero hermano y luego dicen el nombre para referirse entre ellos. Y no solo es cosa de palabra, las relaciones entre los cuatro amigos es prácticamente familiar. Otra cosa que queda muy bien plasmada en la película y que es uno de los sellos identitarios es el tatuaje. Al igual que ocurre con las maras salvadoreñas, las triadas chinas o los yakuza japoneses, sirve para contar su propia historia de vida. Es un registro de logros y de fracasos donde escriben sobre su propia piel cuál ha sido el destino que su vida ha seguido. Sus amores, las veces que fue atrapado, a lo que se dedica dentro del clan, su carácter, el rol en la organización es una especie de biografía en formato pictórico, donde por supuesto no está permitida la mentira. Es más, si algún miembro del clan descubre que otro se ha marcado con medallas que no son ciertas, le obligan a sacarse el tatu lijándole o cortándole ese trozo de piel. En ocasiones el castigo incluso es quitarles la vida. Antes os mencionaba su origen y cómo podíamos llegar a comprender su filosofía teniendo en cuenta su contexto histórico. Pero su relato no termina ahí. Los Bohr se movieron en la clandestinidad hasta los años 20 del siglo XX. Con el ascenso del comunismo fueron perseguidos salvajemente hasta secuestrar a la mayoría y trasladarlos a Siberia. Allí organizaron sus comunidades de ladrones definiendo mejor sus leyes, fortaleciendo lazos entre clanes y sobreviviendo hasta la caída de la URSS, momento en el que está ambientada la película. Este es un punto de inflexión en el gremio, ya que se están dando transformaciones estructurales en el modelo y en la forma de vida de la sociedad rusa que atentan directamente contra sus principios. Similar destino han seguido los gitanos en España, que han sufrido un proceso de aculturación que ha transformado sus raíces. Tal vez esos casos nos puedan ayudar a reflexionar en que las culturas no son una foto fija y que se transforman constantemente por el contacto. Querer convertirlas en estandartes de pureza es una fantasía anacrónica, aunque eso no quita que se pueda aprender mucho sobre sus valores que ya tenemos olvidados, como por ejemplo el perderle respeto a quien nos oprime. Total, que con la transformación del estado ruso en un estado capitalista, estos gremios también mutaron. Empezaron a guardar el dinero en casa, a mercadear con el stock de armas abandonadas por los soviéticos y olvidaron que el pueblo era su aliado y su cómplice. Así surgen las mafias rusas que todos conocemos y que muchas veces se pusieron al servicio de oligarcas rusas. Es decir, perdieron su autonomía. Después de todo esto me lancé la pregunta ¿Esta peña es una cultura? Pues parece que sí, porque tienen hasta su propio idioma que se conoce como Fenia o Fenka. No se sabe dónde está su origen, pero se ha rastreado que es un idioma utilizado por vendedores ambulantes en la Edad Media. Realmente es un criptoidioma que se diseñó sobre el ruso para hacer de esa lengua algo indescifrable. Sus habitantes crearon un sistema de códigos y significados para poder hablar clandestinamente delante de todo el mundo. Algunas de sus palabras han sido aceptadas por el ruso, fruto del contacto con los presos por los campos de trabajo en Siberia. Es decir, esta cultura ha calado sobre el lenguaje ruso. Las autoridades para evitar que la lengua siga viva y que se organicen sin que los carceleros se enteren de en lo que andan metidos, el Fenia se ha prohibido en todas las prisiones rusas. Los criptolenguajes o antilinguajes como llaman otros, han acompañado a prácticamente todas las culturas marginales o en resistencia. No solo se hace por complicidad, sino por sentimiento de pertenencia al grupo. Al conocer a alguien que habla y comparte esta antilengua, surge un vínculo y una complicidad entre quien se conoce. Para estas subculturas es una buena forma de distinguirse y darse identidad, algo que es muy necesario para no acabar siendo asimilada por alguien más grande. Que exista este tipo de lenguaje pone de manifiesto la conexión entre comunicación verbal y el mantenimiento de una estructura social. Si llegáis a ver la educación siberiana o si ya la conocíais, este ensayo puede serviros para identificar un montón de guiños a todas estas normas que rigen los clanes. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, una escena que en antropología se entendería como un rito de paso de la niñez a la adultez. Acabamos de ver cuando se pasa de un estado exento de responsabilidad a una etapa intermedia de aprendizaje donde aparecen los primeros compromisos. El ritual de iniciación de esta cultura, como el de prácticamente cualquier otro gremio, es tener un primer acercamiento a las herramientas y entregarle al aprendiz las suyas propias con las que va a desarrollar su oficio. Como se trata de un gremio de ladrones, el utensilio es una navaja. Todo el acto está plagado de simbolismos y de mitos. Esa navaja le vio nacer porque cortó su cordón umbilical y con ella también va a segar vidas. No sé si veis aquí toda la interconexión simbólica que hay. Para ellos es un acto muy importante, no es un toma esta cacharra. Es más, después de eso llegaron las lecciones para aprender a usarla y donde les muestran los truquitos del oficio. Un día cuando estaban practicando vieron como el pakan acompañado del resto del clan primero pide explicaciones a un miembro que lo han encontrado con heroína para luego darle un severo castigo. Para este colectivo está prohibido el uso de estupefacientes y drogas duras y por supuesto también hacer negocio con ellas. Los motivos son claros. El primero y más obvio es que son ladrones, no comerciantes. Según ellos el mercadeo produce explotación y que haya gente que esté sacando partido del trabajo de otros. Por otro lado la aparición de este tipo de sustancias destruye el tejido social y la comunidad. La mafia italiana en sus orígenes también seguía esa filosofía antidrogas. Creo que tiene que ver con un extraño sentimiento de responsabilidad frente a su propia comunidad. Sea como fuere, la cinta está llena de elecciones de vida que desde fuera nos pueden parecer solo una chorrada pero que si nos acercamos a mirar es un universo complejo. Y ahora os lanzo la pregunta ¿qué opináis del código de conducta de los Bohr? ¿Empatizaríais con ladrones que dirigiesen sus acciones hacia quien tiene demasiado? ¿O por el contrario la propiedad es sagrada? Y una más difícil ¿ellos se consideran a sí mismos honestos? ¿Creéis que lo son? Si os interesa el tema de las transformaciones que sufrió Rusia, ahora estreno en el canal un vídeo sobre los hijos de Putin donde veremos todo ese proceso. En pantalla debe aparecer el link que te envía él. Y ya está, solo queda agradeceros a todos los patreons. Quiero enviar un saludo especial a Dirty Cejo Sánchez, a José David PC, a Peter Pongs, a Alex Amor, a Roberto Contador, a Antonio, a Manuel, a Lucili y a Marce. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.